Para el número 23, María Camila Londoño de Rizaralda. Veo a la octava del mundo, Gabriela Bole un poco quedada, sin embargo, entra en los tresitos de las favoritas. Viene a la número 23, María Camila Londoño en la de Rizaralda. María Camila, ahí está María Camila. Es el futuro del departamento de Rizaralda. Es el futuro del BMX colombiano. Es el futuro, es el cambio generacional que hay. La Londoño número 23 va a ganar la competencia María Camila Londoño de Rizaralda y ganó la medalla de oro. Medalla de oro para la risaldense María Camila Londoño. Segundo lugar para Manuela Mazovillada de Antioquia y tercero para Mariana Salazar González de Cundinamarca.